Una nueva heroína llega a Disney Junior. ¡Yo soy Killa, ninja bailadora! Y ellos son sus amigos. ¡Yo soy Motsi, patinadora T! ¡Yo soy Jay, rockero volador! Juntos mantendrán a su pueblo a salvo. ¡Jay, Motsi, hora de salvar a nuestros amigos! Descubre junto a ellos nuevas aventuras. ¡Bailar, volar, patinar! ¡La visión es que lograr! Killa y los héroes de Kimoya, nueva serie, lunes a viernes, 6.15 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!